Pero mirá, mirá, mirá esta preciosura, esta preciosura, la Pochi es la compañera del León. ¿Cómo andás León? Un gusto conocerte. Un gusto, la verdad también. ¿Qué título? Un León viajero. Yo recuerdo esos temas cuando era chiquito. Uy, eso delata la edad a Raúl. Un trotamundo, un verdadero trotamundo recorriendo Latinoamérica con su bicicleta viajando. ¿De dónde sos León? Ahora soy de Reconquista. Qué buena onda. Soy de Reconquista hoy. Vengo oriundo de Buenos Aires, de La Matanza. Porteño de La Matanza, tremendo partido. La cantidad de habitantes que tiene La Matanza. Bueno, mi hija es de la zona de Castelar y tú son los goles. Mirá, estamos cerca. Yo nací cerca, nací en Isidro Casanova. Qué bien, qué bien. ¿Y cuántos años tenés? 36 tengo. ¿Y cuándo arrancaste con esto? Y de chiquito, tipo 13, 14 años yo ya estaba... ¿Con ganas de irte? No, estaba viajando con mis amigos, viajábamos en bicicleta, nos íbamos a la Laguna de Lobos, Montes. Sábado, domingo, nos quedamos. Eso fue con los inicios, era otra época. Te hablo en los 90, más o menos. Y ahí te podías quedar tranquilo, acampar en cualquier lugar. ¿Cómo es quizás acá, en las provincias todavía? Eso fue el inicio, a esa edad, más o menos. Después ya más grande, obviamente por cuestiones legales, empecé a salir del país. Después de los 18 años ya iba... A los 20, mi primer viaje a Bolivia. Mirá, ¿qué países conociste? Y conocí casi toda Sudamérica, los nombres, si querés. Bueno, desde Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Una época lo hiciste en moto. Sí. Y después dijiste, no, quiero empezar a pedalear. Claro, viajé de todas formas en realidad. Viajé de todas formas, viajé con mochila inicialmente. Sí, sí. Es decir, cualquier aventurero, cualquier mochiló arranca haciendo dedos. Sí, sí, sí. Así hemos viajado también. Y después, con la moto. La moto, yo soy motoquero de esencia en realidad. Y bueno, mis primeros viajes fueron, la vuelta a Sudamérica fue en una Honda 150, en un CG. Eso era como una hazaña, tipo cursar. Bueno, acá te recibieron muy bien todos los motoqueros. Acá hay varias peñas motoqueras, te recibieron, te fueron a buscar a Román. Porque vos venías por la Ruta 1, Santa Fe, Rincón. Fuiste recalando toda la 1, conociendo que tiene su paisaje, tiene su río. Porque esa es la ruta que acompaña al río. Y te fueron a buscar a Román, nos contaba, le mandamos un cariño grande a José Daniel Olivo, que me llamó, ¿cuándo fue? El jueves, el viernes. Y ahí están los compañeros que vieron hoy. A toda la gente de Vuelteros, que son los que me fueron a buscar allá a Román. Vuelteros, mirá vos. La agrupación, se llama así. Y ellos me fueron a buscar a Román, que bueno, de hecho me invitaron a venir acá a Reconquista, porque yo no tengo un destino marcado. Yo voy donde se va dando, donde la gente... Tu agenda se va improvisando. Claro, yo voy donde la gente me va invitando, donde me siento cómodo. ¿Y cómo te invita la gente? Y por las redes sociales, hoy en día es mucho más fácil. Villacampo, acá cerquita. Claro, ya sé que Villacampo me dijeron, venite, que es hermoso. Si te gustó Román, venite a Villacampo. Bueno, vamos para allá. Vos vivís de peña. Yo vivís de peña. Al mediodía, a la tarde, o sea, desayuná con uno, almorzá con otro. Es hermoso. Y aparte, por lo que escuchaba en radio el viernes pasado, que te sacaba Gustavo Rafín al aire, no es que comés, a ver, pescado frito, de ahí chivito, te fue a recibir y ves a usted, al profesor le mandamos un cariño grande, que te alojaron en el camping municipal de Conquista. Exactamente, sí, sí, así es. Me enojan en todos lados, como todo, por suerte ya estoy curado. Por suerte no me hace nada mal hasta ahora, digamos, viste. El agua, todo bien, porque mayormente cuando uno arranca se descompone con el agua, con las comidas, con los cambios de comida. Los cambios, los cambios. Yo por suerte... Acá en tu bicicleta llevas todo, llevas tu mochila, tu carpa. Esto es mi vida. Llevas una computadora, llevas un dron, gente, porque él va trabajando por el camino. Ahora vamos a después de charlar en el estudio, que nos cuente de qué vivís vos, cómo te financiás estos viajes, porque no deben ser fácil. Es decir, en muchos lugares te reciben, pero también hay que facturar. Y vos también lo hacés, no te perdés de nada. ¿Qué lleva tu bicicleta? La Pochi, ¿dónde va? Bueno, la Pochi va en el trailer que me regalaron para que ella viaje ahí atrás. Yo hago una alfombrita. Ahora está medio desarmado porque está todo en el albergue donde me estoy ofeando. Pero tiene su colchocito. Sí, 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 tiene una alfombra, tiene ella. Tiene una alfombrita y después yo, bueno, equipaje acá arriba, también hasta atrás. Y acá van distribuidas distintas cosas también que yo utilizo para viajar. Las herramientas de trabajo, las cámaras fotográficas, la parte de cocina, la parte de higiene. ¿Qué llevas de cocina, por ejemplo? De cocina llevo una ollita. Me río porque la ollita es tipo, son de ollitas guerreras. Si querés te las puedo mostrar. Claro, bueno, son de ollitas que han pasado por todos los países. Y la gente me dice, Leo, cuando te vea te voy a regalar una ollita. Y yo le digo, no, no, no me regalen una ollita porque ahí está la que va. Es el tamaño y ya está con la crosta, ya no es decir, el sabor. El sabor, claro, está curada, como decimos, el mate. Bueno, las ollas también, las ollas de hierro acá, cuando se hace la fritanga, también uno las deja así porque tienen que estar curadas. Los hornos que usamos acá hay que curarlos, claro. Claro, así es, así es que yo uso todas las cosas. Lo que ven, cito, una ollita, un colador, un tapercito, y bueno, una cucharita y un, nada, un cuchillo. Vos dijiste, bueno, pero con el cuchillo hay una historia. O sea, él no tenía, no sé si tenía o no tenía cuchillo, pero un día dijo, me hace falta un cuchillo. Y lo corrieron, a ver, contás esa anécdota. Bueno, inicialmente me saludan en Puerto San Martín. Una familia, era Navidad, mirá, me se acordó, era Navidad. Y me invitan, me dicen, che, quedate a comer. No, yo estaba viajando, no, quería pasarlo solo, si estaba viajando. Bueno, hago un par de cuadras más y yo escucho, viste, que grita. Había una secuencia en la esquina de frente de policías, allá es que estaban parados, y yo estaba parado en el semáforo, al lado mío de un auto, y veo como que ahí se genera un entorno que todos me miran, hasta el policía, como que, viste. Ahí se así, venió. El acting era... El acting me lo van a matar. ...tu fantasía. Un flaco venía corriendo con un cuchillo, viste. Matancero, matancero, merita, porque soy de la matanza. Y bueno, y ahí el tipo, claro, y el tipo tenía un cuchillo con la funda, pero un cuchillo bastante grande, lo tengo acá, viste. Y llegó todo a gestionar, me dice, Tomás, esto es para vos, me dice, lo hacemos nosotros, me dijo. ¿Qué va a cuchillar? Yo me quedé así, viste, le dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Esto es para vos, me dijo, no, porque lo fabricaban ellos. ¿Lo tenés el cuchillo ahí? Lo tengo acá. A ver, a ver. Y ellos me dicen esto. Mirá lo que es esta bici, ¿eh? Bueno, debe tener su peso, vamos a preguntarle ahora cuando entremos al estudio. Ahí está. Acá lo tenemos y pasa, le vamos a dar al chivo a la persona, me parece. Sí, ahí está, mirá el cuchillo, hay un cuchillo artesanal, hecho. Qué bueno, ¿eh? Y con el chivito, con la marquita. Sí, bueno, vamos al estudio, ¿te parece? Bueno. Vamos al estudio, así conversamos tranquilo, la dejamos a Pochi, que siga. Bueno, estos son los jardines, para que los conocían, los jardines de LTV, el canal regional. Acá tenemos un parque, gente, precioso. Hacemos un paneíto, Raúl. Raúl, hacemos un paneíto un poquito del parque para que la gente vea dónde nosotros laburamos, que es un placer, gente, laburar acá con los chicos. Nos encontramos antes del programa en este parque hermoso que mantiene la gente de LTV, el canal regional. Nosotros nos vamos al estudio. Bueno, es veranito. Me imagino que te habrás conocido también mucha cerveza artesanal. Viste que ahora está de moda en la Argentina hace unos años, ¿no? La cerveza artesanal. Y te habrán convidado en Santa Fe. Acá también hay muchas fábricas. De hecho, Don Molina está trayendo una línea ahora de cervezas artesanales, cervezas importadas, que se acompañan perfectamente bien con estos delicatessen. Te han convidado así escabeches raros, confituras. Me imagino que serás un gourmet también ir probando en cada lado. Mirá la exquisitese que tiene Don Molina para que disfruten la tradicional esquina de Belgrano y General López de Reconquista. ¿Puedes llevar al camping? León, estás parando en el camping de Reconquista. Estamos en el camping de Reconquista. Gracias a... Bueno, que me han invitado. Ahí me sauzó, el profe. Sí, la Secretaría de Deportes. Que me dejaron quedarme en ese lugar. Bien. Qué recómodo, por suerte. Viste, tengo Wi-Fi, tengo luz, agua caliente. Así que estoy re agradecido por eso. Bueno, vos escuchabas que vos también haces una suerte de publicidad. O vos tenés un dron, tenés una computadora, tenés un buen celular. Y vos donde vas recalando lo vas diciendo a un comerciante. Yo escuchaba, por ejemplo, que en Rincón había una ladería. Le dije, yo te puedo preparar un spot para que vos lo subas a las redes sociales y demás. Con dron, con todos los chichos. O sea, que Spielberg ahí cerquita con vos. Exactamente. Y le haces cosas lindas que a su vez las replicas vos en tus propias redes sociales y ellos también. Entonces, de esa manera vos adquiriendo tus pesos para autofinanciarte. Esa es una de las formas que encontré. Yo soy un busca. ¿Quién? Toda la vida fue así en realidad. ¿Y no te da vergüenza decirlo? No. Siempre trabajando. Sí, sí, sí. Por supuesto. Así que encontré una forma de... Justo me sacaron la monetización de mi canal de YouTube hace dos semanas. Muy poquito. Yo estaba facturando con YouTube. Y me llega en pleno viaje la cancelación de los pagos. Quiero morir. No tengo la facilidad de solucionarlo. Yo qué sé. Digo, ¿qué hago? Y bueno, ya que sé hacer esto hace muchos años. Yo trabajo con las redes sociales hace 12 años. Tengo un canal de YouTube. Bueno, ahora en Instagram. Que es todo nuevo. Facebook hace un montón de años. Y como que sé manejarme. Sé los códex. Sé manejar los detalles que los utilizaba para mí contenido. Bien. Y yo dije, si esto lo puede hacer para mí, lo puede hacer para otro. Claro. Y vivir de esto. Si alguien está mirando que tenga un pequeño emprendimiento, necesariamente que tengas una gran empresa, una gran pyme. Pero que tenga, como decías, hasta un carro. Un carro de hoy donde se comen lomitos, hamburguesas. O un emprendimiento de ropa o lo que sea. Vos podés convenir con ellos, hacerles un spot, filmar. Exactamente. Inclusivo asesorarlo de cómo trabajar en la red social. Exactamente. Porque siempre asesoro justamente del tiempo, la duración, según el comercio. Trato de ofrecer dos historias, que son las historias de Instagram, que duran 30 segundos. Bien. Algo rápido. O sea, hacen tres tomas, un paneo, la marca y una toma de dron, por ejemplo. Sí, pero escúchame. Acá te cobran 10.000 pesos. Una cosa así. Vamos a hacer un videíto. ¿Y quién te dijo que yo no cobro eso? No sabemos. Pero bueno, tenés una tarifa adaptada al pequeño. Por eso, al que le digo, yo sé a quién decirle, por el que le digo, casi siempre lo aceptas porque es muy económico. Aparte, imagínate que yo hice la Ruta 1. En todos los pueblos voy parando y cae un flaco con una bicicleta, con un perro, y te ofrece hacerte algo para que vos promociones tu comercio a un costo regalado, básicamente. Qué barbaro. Y yo, a mí me resulta práctico, rápido hacerlo. Lo hago en la puerta porque tengo la computadora. De hecho, me han enviado por WhatsApp las fotos y las imágenes. Haceme un compiladito de esto, dale, pum. Te lo envío de nuevo por WhatsApp el resultado. Ya tenés contenido digital para mostrarlos a tus clientes. Bueno, te ubican entonces en Instagram básicamente como un león viajero. Estoy en todas las redes igual. Arroba, un león viajero. De hecho, yo al toque ya le pedí, lo estoy siguiendo en febrero. Hacemos un pequeño corte, gente. Y ahora quiero que entremos a disfrutar de las tantísimas anécdotas que tiene el león. Así como esta persona que lo corrió con un cuchillo pensando que lo iba a matar. Me dice, no, no era para regalártelo. Me imagino que habrás tenido en todos los países que recorriste miles y miles de anécdotas. Así es, tanto positivas como también alguna que otra feita seguramente. Vamos a hablar, a ver cómo te manejas con las enfermedades, si te pasó algo, alguna enfermedad tropical allá por Ecuador, por algunos de los tantos lugares que tuviste. Gente, hacemos un pequeño cortecito. Estamos conversando, te recuerdo, con un león viajero, con su amiga Pochi. Y mirá, muchos mensajes, león, con respecto a Pochi. Acá una señora me pregunta así, dice si el perro tiene todas las vacunas. Pochi tiene su carpeta, me dijiste. Tiene su plantilla del médico, digamos. Claro, sí, como tiene Mileo también. De rabia, todo. Mileo tiene su historia clínica, un guacho. ¿Cómo te conociste con la Pochi? Porque ustedes se conocieron en viaje. Viajando. Un día, no sé, hablaron entre ustedes y se pusieron de acuerdo, más o menos así fue. Sí, sí, mirá que bien. Sí, estaba haciendo la zona de Cuyo, por allá, por San Luis. Yo ya venía a recorrer Tucumán, todas las provincias de aquel lado, digamos, en la bicicleta. Y yo venía pensando, buscar a un compañero, una compañera. Y ya anteriormente había querido adoptar otros perritos. Pero yo siempre como que, viste, tengo una conexión un poquito más profunda. Y les preguntaba a los perritos siempre, viste. Bueno, si quieren mañana nos vamos de viaje. Y desaparecían esos dos perritos. Y la Pochi, sin embargo, se quedó. La vi arrullada, estaba ahí en el monte. Yo estaba grabando un video para Valde. Están las Termas, por allá, de San Luis. Y la vi a ella ahí. Y me acerqué, nos acercó, movió la cola, así todo muy, nada. Hubo una conexión. Y le dije, bueno, termino de grabar. Y si vengo y estás, nos vamos juntos. Y yo le digo yo, viste. Ella casi ni caminaba la parte separada. Y se acostaba nada más. Y terminé de hacer el video para YouTube. Y volví y ya estaba ahí. Y había una casita ya enfrente. Fui, golpeé. Todo eso está en la historia. ¿Preguntaste si...? Pregunté si la podía llevar. Todo eso está en la historia destacada de Instagram. La gente lo pude ver, si quiere, en el momento en que yo la adopto a ella. Pregunté y la chica me dijo, sí, está ella. Ya está en la hermana. Me dijo, si querés, la mamá está embarazada de nuevo. Yo, la pucha. Digo, yo, viste. Está, tengo video del padre y la madre. Y bueno, y ahí me apuré. Fui para Córdoba, todo, pedaleando. Y me tomé el tren y fui a Buenos Aires a recuperarla, vacunarla. Y hacer todo lo que hay que hacer, ¿no? Y ahora está perfecta. Está perfecta, la pucha. Y ella ya sabe, tiene todo su código. Digo, además sabe cuándo tiene que subirse, cuándo bajarse, cuándo ustedes arrancan. Y yo miraba las historias tuyas que vos también, con la libertad de decirle que si ya se quiere quedar en algún lugar, se puede quedar. Claro, sí, eso es difícil, es duro decirlo y muchos no me gustan, por la gente no le gusta. Tenemos una estructura de que el perro es para siempre en la casa, compañero nuestro ahí. Y como que yo tengo una concepción de tratar de que el animal sea lo más libre posible, dentro de las posibilidades, son animales domésticos, hay que entender eso. Pero ella está, cuando estamos en los montes y eso yo... Mirá esa foto ahí, los dos mirando. Ah, mirá qué lindo, eso es Rincón. ¿Acá? ¿Rincón? Sí, cerquita. Sí, sí, todo. Es una belleza. Ella tiene la posibilidad del día de mañana, si se aleja, se puede alejar. O quedarse en algún lugar y me quiero quedar acá. Sí. Si yo siento eso, siento que ella no se quiere acercar hacia mí, yo puedo seguir mi viaje. Mira, acá una televidente me pregunta, preguntarle por los afectos. Dice, los afectos, si tenés familia, si las personas te atan, me imagino que algún amor o algunos amores por el camino seguramente. Claro, sí tengo familia, por supuesto, tengo papá, mamá, todo, pero ya como soy de chico, de esta manera es mi forma de vida. Están acostumbrados, como todo padre y familiar deben de sufrir, supongo yo, ¿no? Pero bueno, ¿qué vas a la vida así? Lo que vos elegiste. Es mi elección, claro. Aparte... ¿Vos vas y volvés? No, no, no. ¿En tanto volvés? No, no. ¿Hace cuánto que no pisás la matanza? No, dos meses que me fui. Ah, bien. Bien. No, no, en realidad voy, vengo mayormente hacia eso, ahora ya me fui. Yo, perdón, papá, perdón, mamá, pero bueno, esta fue mi despedida de Buenos Aires y estoy haciendo la despedida de la Argentina también. Estoy saliendo a... ¿A dónde vas a ir? No hay lugar. Este es un viaje sin destino, sin destino y sin tiempo, en realidad. Así que voy a ir donde me sienta cómodo. Qué barbado. Y respecto, volviendo al tema de los afectos, ¿amores? ¿Te has enamorado en algún país de alguna chica? ¿Has podido compartir? Sí, yo tengo la concepción del amor libre. Así que cuando viví en Buenos Aires estuve en pareja, estuve juntado inclusive, pero me di cuenta que no era para mí ese estilo de vida. Bien. No, 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 el tener que todo el tiempo interactuar para preguntar, a mí no me gusta mucho eso. La convivencia específica, que es la que cuesta, ¿eh? Sí, cuesta mucho. Debería quizás conseguir a alguien como yo, pero tampoco, no es tan fácil, ¿viste? Porque si es como yo justamente, va a haber un choque tipo yo que me quiero quedar, yo me quiero ir y bueno, anda para allá y yo voy para allá y... Bien. Amor libre, amor libre y un amor en cada puerto, también. Es como el marinero. Yo tengo el marinero de antes que decía un amor en cada puerto, ahora no porque se quedan como tres meses en el medio del mar, pero un amor en cada puerto. Exactamente, así es. Y en algún momento te picó más el bichito y dijiste, no, me voy a quedar un par de meses más porque esta chica me gusta en serio, o buscás un corte para que no se profundice la relación. Sí, no, ya saben que soy viajero, si me conocen, saben en lo que se meten, digamos, ¿viste? Porque estuve muchas veces en historias medias así, en Nicaragua por ejemplo, estuve muy enamorado de una chica en Nicaragua. ¿En Nicaragua? Estuve haciendo un voluntariado en Los Bomberos, estuve dos meses allá y tuve una... Yo como sé que yo me voy, me agarrás y esas dos semanas soy el amor de tu vida, ¿viste? Claro. Tipo, te doy todo, todo de mí y tipo, nada, aparte yo lo vivo intenso, vivo intensa la vida de esa manera. Porque sé como que en un momento... Y cuando te vas y arrancás de nuevo la bicicleta y arrancás la ruta, ¿no te duele? ¿No te sentís esa angustia que siente uno a veces en terminar un amor o lo que sea? Es que me parece que parte también de lo que yo le digo como existencia es trabajar el apego a las cosas en realidad. Como que siento que hay tanto, tanto para explorar y con respecto también a la sexualidad. O sea, yo también he estado con hombres, mujeres, hombres... Ah, también. La concepción de amor libre tipo años 70, lo que era ante el movimiento hippie, que hablaban del amor libre como una concepción. Así que hombres, mujeres también. Sí, sí, sí. Yo me brindo al amor, a lo que se da según el momento, en realidad. ¿Cómo surge? ¿Cómo fluya? Es eso. Muchas veces estás conectado con otra persona y podés conectar un poco más con un abrazo. Eso no quiere decir que sea algo que sea sexual, o sí, quizás, pero el amor desde otro punto, ¿viste? Y está bueno. Está bueno. ¿Eso lo sentiste vos solo o también tenés antecedentes en tu familia de gente que haya viajado o gente que tenga este pensamiento? Yo no quiero que te ofendas, pero lo asocio rápidamente a los años 70, al movimiento hippie, que era amor, libertad, donde nos encuentre la madrugada. Uno piensa en Gustok, este famoso festival que duró una semana y que realmente comían lo que habían y disfrutaban y viva la vida, ¿no? ¿Solito se nació o tenías algún tío, alguien que te influenció? Sí, se fue construyendo, se fue construyendo en realidad. Yo también fui una persona muy estructurada. Tuve mi trabajo, tuve mi auto, tuve mis cosas, tuve la casa de mis abuelos que me quedó para mí. Tuve muchas cosas que me han hecho estar estructurado y estar loco en la vorágine de querer tener más. El estrés. El estrés y de querer más y de mejorarlo. Tenés un auto y lo querés cambiar y más trabajo y nunca te alcanza y la casa ahí. Entonces en un momento me di cuenta que después de viajar te das cuenta que qué bien que la pasé. Y solamente tiraron una carpa, cocinando mi fueguito y mi comida. ¿Por qué no puedo vivir de esta manera en realidad? Conociendo gente del Mopal o gente que le gusta lo mismo. Y eso es lo que de a poco fue construyendo mi personalidad. Y aparte que tenía a mi abuela que era correntina. Y mi abuela era agarrar el bolso y siga viernes, sábado y domingo. Desaparecía, nadie sabía nada. Ella estaba con su compañero y mi mamá, digamos. Y mi abuela era mía también, era así mía que... Ah, entonces por ahí viene el gen. Sí, allá, claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito. Después del corte quiero hablar también de las cosas que no son por ahí tan agradables como ya sea una enfermedad, donde te encuentre a vos en ese momento alojado, de algún peligro. Vos recién decías, en las provincias es más tranqui que en Buenos Aires. Me imagino que en Buenos Aires ya no te puede dar vuelta que te roban la bicicleta. Entonces acá, si has tenido alguna situación muy violenta, lo que sea. Así que vamos a hacer un pequeño cortecito, gente. Está muy apasionante la conversación. Porque uno piensa sobre esta cuestión de que voy, conozco, disfruto. Pero también hay una concepción personal de la vida, una mirada, la otra mirada de la vida, que tiene que ver con todos los aspectos, con el apego, la familia, los amigos. Vas construyendo familias a cada paso. Hoy estás acá con la familia de los motoqueros de Reconquista, que te fueron a buscar a Román y que le mandamos un cariño muy grande a la gente. Pequeño cortecito, ya venimos. Y como siempre digo, también en los cortes se produce una conversación que es muy interesante. Pero bueno, también tenemos que vender gente, de eso también vivimos. Nos quedan cinco minutos de programa, queremos seguir conversando con un león viajero y su perrita Pochi que recorre en el mundo, a donde el viento lo lleve. Podríamos decir, un trotamundo, como decía la canción. León, también te habrá pasado, mirá esa imagen del dron, de la parejita. Hermoso. Ella tiene su lugarcito. Sí, sí. No viaja así ella. La gente se enoja. Eso fue hecho para un Reels de Instagram, en realidad. Mirá qué bien. Ella viaja siempre cubierta, no va en la ruta caminando. Va en el trailer o en el canastito detrás. Perfecto. Mirá eso, las paisajes. Mirá qué belleza. Eso es Pituit, La Rioja. La Rioja. Me debo un viaje a esa zona, a Catamarca, a La Rioja. Es hermoso. Todo el país es hermoso. Uno piensa siempre en Vite Mar de Plata, Carlos Paz, pero es tan lindo en nuestro noroeste argentino. Eso es acá, eso es Alejandra. Mirá vos cómo se ve de arriba Alejandra. Alejandra, mirá. Qué bárbaro. Peligros, 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 que recuerdes anécdotas feas, que digamos, no digamos feas por contar lo feo, pero si no también debe tener peligro esta cuestión, enfermedades. Bueno, quizás te podría contar una enfermedad que me pasó en Colombia, me agarró, digo, la culebrilla, digamos. También me picaba. Uy, la culebrilla. La culebrilla, nunca me había agarrado. Me picaba adelante y la señora que me estaba hospedando se ve que algo sospechó y me dijo, a ver, levantate la remera. Me levanté y ya atrás tenía una marca. Y bueno, fui al farmacéutico que estaba ahí, porque es como que se maneja mucho que el farmacéutico te va a decir que tenés. No es que vas al hospital, aparte todo privado de afuera. O sea, el farmacéutico me ve y me dijo, uff, te doy esto para azafar, pero te vas a hacer cobrir a tu país. Me dice, yo estaba en Colombia con la moto. Tipo, le dije, no, es imposible, no llego, ¿cómo hago? Y si no te vas a tener que hacer curar, me dijo. ¿Viste? ¿Curar? Curar. Entonces a tres cuadras estaba el curandero, digamos. El cura me rezó, me hizo tres rezos. Yo no sé nada de todo eso, pero me hizo tres rezos, tres días distintos y se fue la culebrilla. Se fue la culebrilla. Se fue. Es el que quiero reventar esto. Sí, sí, sí. Bueno, acá también es un temón el tema de la culebrilla de la gente. Vamos a abordar algún día el tema de la culebrilla acá con algún especialista y también si conseguimos alguna persona que lo haga de otra manera. Yo consulté y me dijeron que era una baja de la defensa en realidad y como un rebrote de la varicela. Si tú viste varicela de chico, puede rebrotar cuando baja la defensa. ¿Y situación de peligro, violencia? La primera que te tenga la cabeza. No, ¿sabes qué? No, no soy de tener, no tengo situaciones de verdad. ¿Un robo? ¿Te han robado? Sí, me han robado una vez. Estaba durmiendo en los bomberos justamente y me punguearon el celular, digamos, viste. Pero no estaba yo presente, digamos. Me río porque la situación fue muy asom. Estamos durmiendo, nos despertamos y no había ningún teléfono. Y bueno, se ve que un bombero de la noche se entró con alguien y se llevaron los teléfonos. Todos los teléfonos, que para cómo eso es una moneda de cambio espectacular. Hay un mercado paralelo de... Y con las enfermedades decías, todos privados, todos privados de la medicina. ¿Y cómo te manejas? ¿Tuviste alguna otra enfermedad? No, por suerte no, nada más. ¿Es un tipo sano? Sí, no me manejo, la verdad, de ninguna otra manera. Ayer me preguntaba si tengo un seguro médico y la verdad que no tengo. Me viajo así, siempre viajé de esta manera. Y bueno, proyectando que nada tiene que pasar, digamos. ¿Qué sigue ahora? ¿Villocampo, Corrientes? ¿Cómo sigue la historia? La idea sería ir para el Chaco. Me gustan los lugares que no son tan turísticos. Entonces quiero entrarme quizás en la parte más del Chaco. El penetrable, claro. El penetrable chaqueño. Me gustaría recorrer un poco eso. Una fauna impresionante. Claro. Meterme en esos lugares, hacer volar al dron, estar yo solo con mi perra ahí, en contacto pleno con la naturaleza y la vivencia que me va a generar el ambiente. Quiero recorrerlo. Pero con la posibilidad también después de pasar a Formosa. Bien. Con destino final, Paraguay. Vamos a ver. Paraguay. Un poquito eso sería el periplo. Sería ir a Paraguay. ¿Qué te falta? ¿Te falta algo? ¿O crees que ahí lo que estamos viendo en pantalla, en ese equipo de viaje que tenés, tenés todo? Sí, tengo todo. No, tengo todo. Tengo todo. Quizás en algún momento me haría falta recondicionar la cubierta de la bici, por ejemplo. Algunos detallecitos. ¿Una computadora nueva? Uf. Bueno, sí. Yo he dicho que una computadora... ¿Modelo cuándo? Como la mía, que tenía un ceñito en mi computadora. Bueno, más o menos. Sí. Pero tengo un sistema armado que puedo trabajar, pero es un renderer, se me lleva 15 horas a mí, un video mío. Claro. Para mi canal de YouTube, 15 horas de renderización. Uy, ahí tenés que... O sea, le aprieto así y al otro día veo si quedó bien. Si quedó mal, lloro. Está bien. La vemos a la poche. Qué buena toma esa. Hermosa. Qué buena toma. Bueno, Leon, un placer conocerte. La verdad que sí. Siempre buscamos también desde la otra mirada cosas diferentes. Y bueno, justo caíste acá en la zona y no podíamos no tenerte en la otra mirada. ¿Las visas, los permisos para los países? Ah, muy bien la pregunta que hacen los compañeros que vinieron acá a acompañarlo, del grupo este. ¿Las visas, los temas legales de un país al otro? Bueno, como tenemos el Mercosur, con solamente el DNI podemos movernos de país en país, en todos los países. Sin problema. Por suerte, lo que es Sudamérica. Bien. Sudamérica. Después ya para pasar a Centroamérica necesitás el pasaporte. Yo lo tengo, por supuesto, todo el pasaporte. Que me quedan cuatro hojas libres, así que voy a viajar con DNI y allá empezaré a usar el pasaporte. Venido a sellarlo. Sellarlo hasta que se acabe. Cuando se acabe, no sé. Veremos qué pasa con la Embajada Argentina de donde esté. Está bien. Cómo se comporta. Perfecto. Leon, un placer conocerte. Miramos las fotitos que tenemos ahí. Muchas gracias. De todo el equipo que tiene él. Muchas gracias a ustedes. Le quiero agradecer a la Secretaría de Deportes, de Reconquista. Ahí el Saucedo, a toda la gente. Sí, a toda la gente que me ha tratado re lindo. La verdad que me encanta. Como está cuidada la ciudad, la veo. A los muchachos que te fueron a recibir. A los chicos de Vueltero, la verdad. A Ariel también, que me está dando ayuda, inclusive económica, con esto que te voy a hacer un regalito, si puede ser. Sí, por favor. Un segundo. Bienvenido. Te voy a regalar porque yo me voy financiando de esta manera también. Y pero, te voy a hacer un presente, una de las calquitos, para que la guardes. Un viajero, vamos a poner al auto. Y el día que pueda. Y la pochi. Ah, y punto subvencivo, la pochi. Un león viajero, lo pueden buscar en Instagram. Sí, no, es muy simple. Charlie, es muy simple, dice un león viajero. Todo pegadito. Arroba, un león viajero. Y el otro es, arroba, la pochi viajera. Exacto. Porque, a ver gente, la perra tiene su Instagram. Y la perra tiene su vida y sus historias. Este tiene más seguidores que yo, tiene 26 mil seguidores, la pochi. La pochi tiene, pero ¿cómo garpan los perros? Los perros. Los perros, los gatos. Los perros, los pibes. Es que los animales son transparentes, no estaban careteando, no estaban fingiendo para una cámara. Los animales son puros y la gente cómo no amarlos. El que no ama a un animal, algo le está pasando en su vida. Qué loco, es loquísimo. Bien, un león viajero, hoy en la otra mirada. Y la pochi viajera, su fiel acompañante, nos dieron un momento diferente. Y lo celebramos, vaya que lo celebramos. Tanto placer nos produce, va a la redundancia, producir este programa. Acá con Charlie Fatini, Raúl Pochetta, Edgardo Cuarín, que hace maravillas en el Switcher Master. Mauro Agretti en la edición publicitaria, a Pupo Rafín en la edición artística. Y a toda la gente de LTV, el canal regional, que nos han recibido con los brazos abiertos. Y desde el primero de septiembre, acá para nosotros comenzó una nueva historia. Y les puedo asegurar que la estamos disfrutando muchísimo, ¿sí?